Y bueno, pues muy buena iniciativa, no creas Félix, especialmente porque ya estamos en plena temporada de huracanes. Exactamente, y también no podemos descuidar si en el día de hoy usted está realizando actividades al aire libre, ese aviso por mala calidad del aire que estará vigente hasta la madrugada de hoy. Como mencionábamos, con la gente que tiene problemas respiratorios, mucho cuidado. Exactamente, porque los altos niveles de ozono afectan precisamente a ese tipo de población, a las personas que tienen afecciones respiratorias o se limitan a respirar. Es muy importante que usted sepa de que este aviso estará en vigencia hasta la una de la madrugada, reitero, en los condados de Nueces y Victoria. Ahora, vamos a echar un vistazo. Estos niveles de concentración son moderados. Usted no tiene limitado el realizar actividades al aire libre, pero definitivamente debe reducir el uso de su vehículo para que estos niveles de concentración no aumenten en los próximos días, porque de estar en niveles no saludables o insalubles, ya usted no va a poder salir de casa. Así que estaremos también monitoreando muy de cerca esta situación. Un avión de reconocimiento hoy bordió ese sistema de bajas presiones. A pesar de que tiene vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora, todavía no se le ha dado un nombre. Y la razón de ello es que no tiene un centro o circulación bien definida. Son tormentas que no están, están más organizadas con respecto a días anteriores, eso sí, pero no vemos un centro de circulación y por lo tanto no se puede nombrar esta tormenta. Continuaremos observando su futura trayectoria. De hecho, lo que esperamos para finales de la semana es que el domingo estaría llegando a las costas de Luisiana y avanzaría como un sistema ya más debilitado al entrar en tierra. Noten nuestros modelos. Lo que estaremos observando precisamente es la mayor concentración de lluvias hacia New Orleans para el fin de semana con acumulados que pueden ser superiores a las 4 pulgadas. La repercusión de este sistema en nuestra zona costera, pues precisamente son las corrientes de resaca. Estas corrientes suelen ser muy peligrosas. Si este fin de semana usted entra en una corriente de resaca, nunca nada en contra de la misma. Nada de paralelo a la zona costera. Si no puede escapar, mantenga esa flota y pida ayuda. Es lo más recomendable en estos casos. Ahora, en cuanto al pronóstico para este fin de semana, vamos a tener temperaturas que van a estar ligeramente por encima de esos 92 grados, que es lo normal para esta época del año. Cuando pudiéramos ver la actividad de algunas tormentas, el martes tendremos la entrada de un frente frío que hará que en nuestra zona caigan algunas precipitaciones y la temperatura tienda a disminuir en los 93 grados, pero el tiempo mejorará para mediados de la próxima semana.